Bienvenidos una vez más Estamos aquí en Depor Pilar en la pantalla de Canal Pilar Gracias por acompañarnos desde el inicio de nuestra corta historia Como siempre a través de la señal de Teleret Tenemos mucho material para darles, obviamente actual Por supuesto de la actividad que tienen los deportistas pilarenses en las diferentes disciplinas Y como siempre tenemos nuestro espacio para El Recuerdo Entre otros temas para ir adelantando de lo que tendremos en este programa En El Recuerdo nos vamos hasta el año 2015 Cuando las hermanas Williams, Serena y Venus Williams Estuvieron en Pilar jugando la Feb Cup Estados Unidos visitó a Argentina Obviamente fue triunfo claro del equipo norteamericano Pero Pilar se dio el lujo de tener a dos de las mejores jugadoras de toda la historia del tenis Nada más y nada menos Vamos a recordar ese grato momento que tuvo el tenis en Pilar En el ámbito del automovilismo vamos a tener a Matías Rossi Que consiguió un segundo puesto de Top Car Consiguió el podio, su primero en esta difícil competencia brasilera En la séptima edición Bueno, vamos a tener testimonio de Matías Rossi Y un informe completo de lo que fue la competencia Lo vas a poder ver de por Pilar Del futuro de lo que se viene este viernes 23 Vuelve el Vox Profesional Y tendrá a dos pugilistas pilarenses Entre los protagonistas de una velada que se va a llevar adelante en Villa Lañata Habrá un título en juego Será el título argentino de los pesos pesados Del Consejo Argentino de Vox Profesional Así estará el campeón Estamos hablando de Esteban Ringo Juárez Y el retador, el hombre de Villa Verde Ezequiel Chiquito Zarate Será la revancha de lo que ocurrió sobre el cierre del 2018 Y vamos a repasar obviamente Cómo llegan estos ambos pesos pesados A esta gran oportunidad que tienen obviamente De volver al ring y de hacerlo de manera profesional La entrevista desarrolló Olga Cariola a Leo Gutiérrez Es uno de los integrantes de la Generación Dorada Nos habla de esos lindos recuerdos Vamos a tener algunos momentos para disfrutar de aquella época Y también vamos a estar hablando de la actualidad Como técnico de Olímpico Bueno, ahí vamos a tener el testimonio que hizo Olga Cariola en Entre Redes Y lo vas a poder compartir en Deportina Hablando de vueltas Ya regresó a los entrenamientos Real Pilar Pero el Monarca Atravesa una situación con mucha incertidumbre Tan solo 10 jugadores entrenando No hay técnico definitivo Está en el Interinato Pedro Barrios 10 jugadores les mencionaba Solamente a las órdenes de este técnico interino Los demás equipos ya se realizaron los test Los demás equipos ya están entrenando Por ahora el Monarca es un mar de dudas Hasta el momento De cara a lo que va a ser Recordemos el 21 de noviembre El inicio de manera oficial Del torneo de la Primera C Dayano Campos participó de la media maratón Que se desarrolló en Polonia Vamos a tener su testimonio Luego de la competencia Habló en el programa de Aires del sábado Y bueno, vamos a estar con el compacto De lo más importante que desarrolló en esta nota Otro de los temas tiene que ver con los goles Que sigue convirtiendo el pájaro Marco Riquelme La semana pasada El programa pasado Dábamos cuenta de los goles que había convertido en la Copa Libertadores Y sigue marcando Ayer, frente a Guaraní Marcó uno de los goles de cabeza No le alcanzó al Bolívar Finalmente perdió 3 a 2 Pero bueno, sigue siendo uno de los protagonistas En lo que es la Copa Libertadores Y uno de los goleadores De esta Copa A pesar de que Bolívar quedó descalificado de la Copa Ahora irá por la Sudamérica Siguiendo con el automodelismo También vamos a estar hablando De Franco Colapinto El pilarense que ha participado De una nueva competencia En la Fórmula Renault Euro Cup Consiguiendo un nuevo podio en España El informe lo vamos a tener en este programa Todo esto Más Mucho más En este caso Que Javi Nos cuenta De lo que se viene En este Depor Pilar Que lo arrancamos de esta manera En este momento De muchas vueltas Se lo decía Lo del fútbol de ascenso También se da El box profesional A puertas cerradas Obviamente Sin público Respetando los protocolos Pero lo que tenemos Es a la vuelta de la esquina Un título Un título Que disputarán Dos pilarenses Por el lado Por un lado El campeón El campeón De los pesos pesados Del Consejo Argentino De box profesional Esteban Ringo Juárez Por el otro lado El retador El hombre de Villaverde Ezequiel Chiquito Zárate Dos pesos pesados Que ya tuvieron Su primera parte Su primer capítulo En el 2018 En este informe En esta nota Con el testimonio De ambos Con imágenes De sus entrenamientos Recordamos Aquella primera pelea Con un fallo Por demás discutido Obviamente Y lo que se viene El viernes A partir de las 23 horas Aproximadamente En Villa Lañata Será a puertas cerradas Pero con campana Con jueces Con árbitros Como Fue un poquito Aquella pelea Entre Rocky Y Apolo Krip Cuando dijeron Vamos a pelear Sin nadie Bueno Los chicos van a pelear Sin nadie En las gradas Pero Habrá un título En juego Y de esta manera Palpitamos La previa Posición Opicial De la pelea Marqueta de los cruces Ejero González 92 95 Marqueta del señor Marco Barrera 91 96 Campeña de la señora Marina Vieres 91 95 Decisión Por fallo 55 y recién en el fin de margen uno ¡El Tom Ringo! Hola amigos, soy Ringo Juárez este es el 23 de octubre y voy a pelear contra el chiquito Zarate por el título argentino bueno, recién terminamos el entrenamiento venimos bien para la pelea gracias a Dios cumplimos con todos los entrenamientos rendimos al 100% así que nada, bueno, el viernes a dar una buena batalla y esperar que el título argentino vuelva para Deluizo como en el 2018 les mando un abrazo grande y espero que puedan ver la pelea que va a ser transmitida por el Facebook de la CGT Zona Norte así que nada, espero que la puedan ver ahí haciéndome el aguante muchas gracias un gran saludo la cita está hecha viernes 23 horas CGT Zona Norte boxeo profesional en vivo vamos por nuevo cinturón ¿cuál es? va a ser cortita esta pelea vamos pilar carajo va a ser cortita esta pelea va a ser cortita esta pelea va a ser cortita esta pelea vamos a ver el informe lo que dejó una nueva competencia del stop car la séptima edición se desarrolló en Brasil y con buenos resultados para Matías Rossi ya que debutó en el podio con un segundo puesto una interesante carrera vas a ver algunos momentos trascendentes de la competencia hasta el punto del momento de la llegada ya que Matías Rossi va segundo y el tercero venía siguiendo de muy cerca de hecho en la última recta estuvo muy cerca de pasarlo pero se ve en la imagen que Matías el delvicense consiguió el segundo puesto en el podio también tenemos su testimonio el delvicense Matías Rossi corrió una nueva competencia en el stop car este último fin de semana en Brasil con buenos resultados ya que consiguió su primer podio en la categoría delvicense con su Toyota fue segundo en el stop car brasileño y se subió por primera vez en el podio en la temporada en el marco de la segunda carrera del fin de semana de la séptima edición de este campeonato de la especialidad top car se corrió en vela cita en Brasil ganó el local Diego Nunes pero el final fue electrizante hay que destacar que Matías Rossi largó tercero y que durante la competencia se quedó el segundo y pudo llegar él en esa posición pero en la última en la última vuelta y su final tremendo ya que Matías ganó por un paragolpe y casi medio auto frente a Ricardo Mauricio que con su cruce en local estaba queriéndole sacar el segundo puesto Matías Rossi festejó con su bandera con la bandera argentina muy contento vamos al testimonio y después el momento de la coronación del delvicense en el stop car Brasil de la bandera argentina está vendiendo la mascarilla y el Matías el amén del Real está dando una gran rosa con un segundo colocado en corrida no tan importante, mas el rosa seguido y Ricardo Mauricio en tercero el mundo está llegando de primero podio en la Stock Car conto un poco de esta emoción para nosotros una alegría inmensa quiero agradecer primero que nada a Toyota Argentina, a Toyota Brasil a los presidentes, Herrero, Chang de aquí Brasil a Mauricio Ferreira, dono del equipo full time a todo el equipo a mis mecánicos, a mi ingeniero Felipe Vargas a Gil, a Luis hicimos un trabajo muy bueno estoy muy contento quiero disfrutar esto porque costó mucho fue mérito de un trabajo de a poco que hoy llegue mi primer podio creo que es mi corrida número 6 o 7 llegó rápido, estoy muy feliz vamos a seguir trabajando y obrigado equipo que te confío en mi un abrazo saludo a la torcida argentina y brasileña vale el argentino de Toyota Matias ¡Vamos! 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 La pilaresa de Ayano Campos participó de la media maratón en Polonia con excelentes resultados ya que logró la segunda marca histórica de Argentina en esta competencia con excelentes resultados y que bueno, salió 45 en el puesto general muy contenta, dialogó a pocos minutos de haber terminado la competencia con Marcelo Montauti en el programa de Aires el sábado y queremos compartir un fragmento de lo que fue esta entrevista con este gran logro de la pilaresa que se sigue preparando para las próximas Olimpiadas Muy emocionada y todavía asimilando lo que acabamos de hacer como equipo argentino y bueno, cada una con su actuación personal, individual, superándonos después del contexto de la pandemia y de entrenar como pudimos todos estos meses Bueno, Dayana, recién se veíamos las imágenes en Tice Sport lo emocionada que estabas llorando, ni bien llegaste a la meta contenta porque un buen tiempo, una hora 11.50 Sí, es la, bueno, mejoré mi marca personal y es la segunda mejor marca histórica argentina la primera marca se hizo acá también, con mi compañera Florencia así que no tenemos, o sea, no podemos decir que algo está mal porque está todo bien y estamos muy contentas por lo que hicimos y por cómo reclutamos al país Las sensaciones después de correr, después de una pandemia de entrenamientos que no eran adecuados, ¿qué sensaciones? Sensaciones de que visualizando lo que uno quiere se puede ya estar acá y que todas las personas que colaboraron, tanto el ente de TNAR tanto el Deporte de Argentina, Deporte de Turismo de Argentina todos los que trabajaron para que nosotros fuimos acá esto es un trabajo en equipo y bueno, en el contexto de pandemia en algunos momentos seguramente no tuve el mejor momento pero siempre pensando en que esto iba a cambiar y que íbamos a poder representar a la Argentina y dar lo mejor de nosotros y creo que los resultados están en la mesa Sí, más allá de los entrenamientos, el equipo y todo valoro la fortaleza mental que tenés, Dayana para sobreponerte sabemos muy bien todos y los que te seguimos todas las vicisitudes que has tenido porque primero no poder entrenar como venías haciéndolo hoy después pedir el permiso para poder entrenar después la situación de las personas que no entendían que salieras a entrenar porque yo todo eso lo vi como vos ibas relatando en tus redes y demás y llegar a la meta hoy cuando te vi que bueno, que te emocionaste también me emociono yo, me emociono un montón te juro que se me pone la piel de gallina y se me caen las lágrimas así que quiero que me lo expreses vos con tus palabras Sí, mi familia obviamente bueno, me apoyan la verdad es que toda la gente que apuntó a que podíamos estar acá y que podíamos dar lo mejor mi entrenador fundamental que me acompañó en muchos entrenamientos durante estos meses como pudimos nada, adaptándonos a la pandemia consiguiendo una cinta una cinta doméstica después con el esfuerzo familiar poder comprar una cinta de uso profesional para que pueda estar más a la altura de lo que era correr afuera nada, todo eso fue tuvo que pasar todo lo que pasó para que yo esté acá fuerte y que pueda realmente correr como lo soñé Perfecto, ¿y ahora cómo va a ser tu tercer tiempo? Ahora en este momento estoy almorzando estamos todos los atletas todas las delegaciones en un comedor muy, muy grande enorme y bueno, estamos acá almorzando recuperándonos bueno, acá ya son las 3 de la tarde pero bueno, se alargó como la carrera alargó a las 12 de la mañana de acá bueno, el almuerzo se atrasó a lo que teníamos acostumbrados a comer a las 12 pero bueno, nada ahora a recuperar fuerzas a descansar un poco y bueno, ya el día 20 martes 20 retomamos el vuelo para Argentina bueno, hacemos dos escalas y bueno, abrazar a los seres queridos Bueno, contanos un poco lo vivido en la semana el martes cuando te hicieron los test los hisopados Bueno, nos hicieron un control ya nos habían hisopado el viernes previo a viajar nosotros viajamos el domingo y cuando llegábamos acá el lunes a la noche nos dieron que el otro día nos iban a hacer el hisopado este era el segundo hisopado bueno, estábamos todos esperando en la habitación después de hacernos el hisopado no podíamos salir de ahí y bueno, cuando estábamos esperamos dos horas hasta que nos dieron los resultados todos en el mismo lugar cuando vienen los dirigentes y la parte del laboratorio nos dieron que cuatro de los seis estaban bien que habían dado negativo pero que había dos casos sospechosos jugosos sobre si eran positivos o no así que bueno en ese momento eligieron a los dos dirigentes de Argentina que estaban negativos a Joaquín, el chico que vino con nosotros y a Florencia también se podían retirar pero nosotras Marcela Gómez mi compañera y yo teníamos que esperar hasta que se revea acá nuestro resultado porque era sospechoso en ese momento obviamente nuestras caras no fueron las mejores porque te das cuenta que estás acá y que podés ver el mundial por la ventana porque estamos en el hotel donde estamos operados está a 50 metros de donde se larga la carrera y bueno no fueron lindos momentos a todo eso pasó media hora le volvieron le dijeron a Marcela que analizaron otra vez vio negativo y me dijeron que yo tenía que esperar porque tenía que analizarlo otra vez y si no me iban a hacer un tercer hisopado otra media hora otros 45 minutos finalmente vuelven y me dicen que era negativo pero bueno a todo esto por ahí es algo más resumido pero pasaron más de 3 horas hasta que realmente me dijeron que me podía retirar y que estaba todo bien no fue un lindo momento pero bueno siempre esperanzaba de que de que podía ser también solo una confusión bueno los nervios que habrás pasado en esas 3 horas se te cruzaron miles de cosas por las cabezas me imagino si nervios la verdad es que muy nerviosa porque bueno como te digo estamos acá y no puede ser que ya te empezás a pensar en que momento si yo me sope el viernes fue en el avión fue en el colectivo fue en no sé en que momento me descuidé porque uno ya lo primero que piensa también es un poco eso no puede ser que sea positivo porque es la primera vez que viajamos en situación de pandemia que salimos del país somos los únicos que podemos salir y que pase esto es algo feo pero bueno nada creo que todo pasa por algo y seguramente tenía que haber pasado por esa situación para estar más confiado con la carrera bueno mientras estamos haciendo la nota llegan saludos muchos que te le brindan a vos en mensajes de aliento felicitaciones de la gente que llama y bueno te dicen ídola de todo así que te estás preparando para el bueno lo que va a ser los Juegos Olímpicos del año que viene sí bueno ahora lo que tengo que correr es una maratón completa que bueno la idea es buscar una marca la marca mínima que pide la bola atletica que es el ente que regula las marcas a nivel mundial tenemos algunas chances de poder conseguir el cupo para Valencia pero bueno el caso que no pueda conseguir para Valencia será el primer trimestre del otro año lo que esto nos deja el resultado es que estamos muy contentos y muy conformes en que estoy en condiciones de poder hacerlo esto no es 2 más 2 o 4 esto es seguir entrenando y que sea una buena carrera que sea un buen circuito y bueno y poder correrlo lo mejor que se pueda y entrenar proliferamente pero bueno creo que estamos muy bien en todo caso estamos muy bien también por ranking así que eso también como unas bajo la manga que tenemos ante cualquier cosa impresionante el aire que seguís teniendo post carrera y además almorzando impresionante la fuerza que transmití así que es fantástico todo lo que nos estás contando y muchísimas gracias por esta comunicación por supuesto te deseamos lo mejor desde siempre vos lo sabes muy bien todo tu trabajo y todos tus logros y todo tu esfuerzo lo tenés más que merecido así que adelante vas a lograr y vamos por más bueno y saludos también a toda la delegación ahí argentina esa corta delegación que viajó a Polonia para competir así que un saludo muy grande de todo Pilar y de todo el país para ustedes y felicitaciones y gracias Dayana porque te cortamos un poco la comida bueno gracias gracias a ustedes por preocuparse y por estar siempre atentos a cómo estoy cómo me va y bueno nada hoy una noticia muy linda para mí para creo que todas las personas que se sienten y disfrutados con esto de correr y mi familia te hace tanto esfuerzo para que estén acá un estado que prioriza la salud estando más que nunca cerca de cada pilarense más que nunca cerca de quienes trabajan para darle batalla a esta pandemia más que nunca cerca de quienes lo necesitan más que nunca presentes Pilar Municipio Seguridad Luces de Emergencia Detectores de Humo y mucho más Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 a metros del cruce de Erqui 023 024 480 530 y 4 480 531 una empresa comprometida con la seguridad de su comercio industria y hogar y sobre todo la seguridad de su gente Ya abrió su nueva y más grande sucursal la cadena Eco Eco Caamaño emplazado en un predio de 11.150 metros y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados la ya de estacionamiento para más de 250 vehículos además de lo clásico juguetería electrodomésticos y como siempre calidad y precio porque siempre siempre hay una Eco elegimos tener un sueño colectivo elegimos el orgullo de pertenecer a este hogar elegimos levantar la vista con esperanza elegimos cuidar a cada vecino elegimos tener memoria para no enterrar el olvido elegimos el desarrollo con igualdad elegimos el compromiso de trabajar para todos hoy y siempre elegimos Pilar municipio sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar servicios que brindamos al afiliado policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato atención en sede gremial asesoría legal a los trabajadores afiliados miércoles a las 13.30 doctor Germán Álvarez para la familia que recibe un nuevo miembro le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido atención gremial todos los días de lunes a viernes de 8 a 17 horas sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar alcina 666 entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González secretario general sindicato químico de Pilar Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur Sociedad Anónima al servicio de la comunidad seguida River Play junto a Radio X Pilar FM 100.3 o radioxpilar.com.ar participa por importantes premios junto a River Pilar vamos a tener el testimonio de Leo Gutiérrez el ex jugador de la generación dorada gran jugador de Liga Nacional y que ahora es el técnico de Olímpico y bueno estuvo dialogando con Olga Cariola en Entre Redes así como vimos en Pichi Campana el programa pasado ahora vamos a tener a Leo Gutiérrez y con la entrevista que hizo la querida Olga Cariola y bueno vamos a tener lo que fue un fragmento de lo más importante de esta entrevista en Entre Redes que sale por Radio Más todos los miércoles y que además vamos a tener algunas imágenes de los momentos importantes vividos con la generación dorada nos mire y nos dice ¿qué piensa? ¿que no vamos a ir a sacar fotos? no, no vamos a ir a sacar fotos nunca más histórico triunfo lo más importante de la historia del básquetbol argentino era algo histórico ¿no? ganarle por primera vez a un equipo de Estados Unidos con jugadores NBA el lanzamiento final 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 ganó Argentina lo que parecía un imposible se hizo realidad mataste a golear ¡Argentina! 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 ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! cuando veo que entra no puedo creer la victoria agónica Argentina listo ya está el último instante de juego con una definición fantástica de final Argentina campeón olímpico el momento más brillante del básquetbol argentino increíble abrazo en cheque vale la pena abrazo en cheque se lo ganaron bien merecido bandera argentina su hirro es indescriptible ese oro fue como un premio al sacrificio que hemos hecho durante mucho tiempo todo bien la verdad que empezando ya casi una semana que estamos entrenando con esta nueva normativa que hay de protocolos la verdad que la gente la juega muy bien el club también nuestros dirigentes son gente que trabaja mucho por el club con mucha pasión lo hacen lo hacen muy bien la verdad que el club está excelente la gente de Santiago es muy servicial muy buena onda así que la verdad que estamos estamos bien en equipo poniéndose en marcha poniéndose intentando ponernos en forma después de casi 7 meses sin actividad de básquet es volver a empezar así que llevándolo con tranquilidad pero bien estamos bien gracias a Dios bien si estamos es olímpicos una de los integrantes de los 20 integrantes de la liga nacional estamos preparándonos para si Dios quiere el mes que viene poder empezar a competir en la burbuja en Córdoba estamos esperando todavía que nos den el ok del gobierno para que se pueda competir el primer paso fue este poder empezar a entrenar con protocolos como estamos entrenando así diferenciado con un grupo de 4 jugadores y la verdad que bueno estamos bien esperando que nos den ese permiso para competir y trabajando era lo que querían los jugadores y queríamos los entrenadores volver a trabajar para empezar a competir lo más pronto posible Santiago como dije antes una gente una persona muy serviciales me hacen sentir muy cómodo los dirigentes son dirigentes que están apegados y abocados al trabajo del equipo y la verdad que estoy cómodo quiero seguir los años que he tenido el contrato con el club hacerlo bien y ayudar a llevar a Olímpico lo más arriba posible y quien dice que con el futuro o en un futuro no muy dejado poder ganar un campeonato también un poquito recorrer tu época en la selección nacional en la generación dorada así como se la conoce que recuerdos que sensaciones te quedan de esa época extraordinaria del básquet argentino la verdad los recuerdos son maravillosos porque fueron épocas como decidos doradas en épocas muy lindas la verdad que es un grupo que compartía muchas cosas no solamente la cancha de básquet sino fuera de la cancha también un grupo que se llevaba muy bien tenemos mucho contacto todavía el día de hoy gracias a Dios entre todos y la verdad que seguimos teniendo a mí la onda de siempre encontrás amigos amigos del alma amigos de la vida amigos de camiseta como dicen muchos de ellos hermanas de camiseta y la verdad que los recuerdos son muy lindos porque yo con la mayoría de los chicos pensé cuando tenía 17 18 años jugar en las selecciones inferiores y llegar a la selección mayor y poder conseguir todo lo que se consiguió es una satisfacción muy grande y poder recorrer un camino muy amplio juntos la verdad que fue muy lindo ¿te acordás quién era el más chistoso del grupo de esa famosa generación? sí Lucas Victoriano era uno de esos y el otro que continuó con ese tema de las bromas y de sacar una sonrisa todo era Chaco conoció él siempre estaba de buen humor nunca de mal humor se despierta a las 7 a las 8 a las 12 en mediodía el pibio siempre te sacaba una sonrisa y Chaco siempre siempre contagiaba esa alegría que tiene día a día ¿no? y volviendo a eso ¿quién era el más serio? contame y el Pua Montecchia Hugo Scorocchini eran un poco los más diríamos los más serios también eran los más grandes del grupo y bueno marcaban un poco la seriedad que tenía que tener también en su momento el equipo ¿no? después lo demás éramos bastante cordones y éramos muy activos entendemos estábamos todo el tiempo haciendo alguna broma molestando y bueno los que ponían un poquito paños fríos a la situación eran el Puma y Hugo Scorocchini porque el que se enganchaba también en todas estas jodas que podíamos llegar a hacer el Colo Volcó Whisky y Fabio Alberto también lo hacían así que yo ponía un poquito de paño frío a todos Gutiérrez postado frente a Olivinia toma el eje de cancha ole para acá ole para allá te lo vas a jugar te conozco más carita doble para Leo la pilota para Campasso uy solito Gutiérrez para TREBOMBA el bloqueo sale Gutiérrez finta de tiro ole Marcos Leo que marco escalonado para Leo Gutiérrez para TREBOMBA Leo y que vas a inventar ahora mago esto Gutiérrez para TREBOMBA voy a hacer un pequeño ping pong así chiquitito te tiro cosas y vos me las respondes bueno mi mi situación con un padre tengo mi vieja Norma me crió a ella sola a mí siendo soltera también mi hermano como mí así que que nada para mí es todo es lo mejor la mejor madre del mundo el mejor padre el mejor todo así que que nada una genia me marcó todo lo que tenía que hacer en mi vida y recorrer un poco el ejemplo que ella me dejó y me deja a diario familia soy muy familiero obviamente que la familia empieza con mi vieja mi hermana mi sobrino y después cuando fui creciendo pude formar mi propia familia con mi mujer Fernanda mi hijo Francisco y Mora y la verdad que que son todos hago todo lo que hago y los esfuerzos de estar lejos de ellos es por ellos porque son mi sostén y me llevan a diario hacia adelante para no nos flaquear me dan fuerza la verdad que todo lo que hago es por ellos muy bien hijos justamente que estabas hablando de ellos hijos ah unos genios los dos Francha es grande tiene 21 años y Mora tiene 11 pero bueno son unos genios obviamente no puedo decir otra cosa me acompañaron Francisco me acompañó desde chiquito porque fui padre a los 21 años y él me acompañó en toda esta aventura y bueno Mora es nada como toda Mora con el padre jugó a mí me lastró muchísimo porque está siempre arriba de mí intentando jugar haciendo cosas así que nada son lo mejor como dije antes para mí son el sostén de lo que hago y son las personas por las que por las que me hago el esfuerzo de seguir trabajando y darle un bienestar día a día un recuerdo para mí los recuerdos más lindos fueron cuando nacieron mis dos hijos puedo tener millones deportivos pero creo que el nacimiento de un hijo es lo máximo y la verdad que supera cualquier cosa una medalla dorada una de bronce un campeonato mundial o un campeonato de la liga así que creo que el recuerdo más lindo es ese son esos dos mejor dicho ya que pronto podamos disfrutar nuevamente de nuestros deportes así que desde acá Santiago le mando un beso grande y un saludo para todos gracias Leo y gracias porque tengo uno de mis ídolos que me dio tantas alegrías jugando con el mil rayitas un saludo de mis ídolos el 30 de octubre es la fecha pactada para que el fútbol de primera la liga profesional argentina vuelva a su actividad y de manera progresiva se dará comienzo a los distintos torneos de ascenso la primera tiene su fecha para el 21 de noviembre y en eso está Real Pilar y en que está Real Pilar vamos a compartir un informe acerca del momento que vive el monarca que insisto es con mucha incertidumbre con muchas dudas ya sabíamos que no va a estar Wilson Chimeli ya sabíamos que no va a estar Alan Schoenfeld sabemos ahora que no va a estar Emiliano Tabone que Tomás Arrotea Molina el entrenador había renunciado pero no sabemos quién va a estar sabemos los que se fueron no conocemos quiénes van a quedar tan solo 10 jugadores por ahora iniciaron los entrenamientos a cargo del técnico interino Pedro Barrios se quedará Barrios vendrá otro técnico renovarán su continuidad podrán seguir jugadores que en este momento no son parte de los entrenamientos porque se terminó justamente su relación contractual el pasado 30 de junio en el informe compartimos el momento de Real Pilar de cara al inicio del torneo de la primera C Sí, sí vuelve todo el fútbol vuelve todo el fútbol las fiestas son como les dije el 30 para la liga profesional el 7 de noviembre la primera nacional el 23 de noviembre y el 23 de vale el 23 de noviembre la primera B metropolitana la primera C el fútbol femenino el 6 de diciembre la primera divisional D y el 21 de noviembre también empieza el torneo federal luego del anuncio de Claudio Chiquitapia del regreso del fútbol del ascenso 21 de noviembre la fecha para que vuelva la primera C y Real Pilar tan solo tiene 10 jugadores entrenando Sultani Sueldo Ríos Crego Fitaioli Celín Maturano Molina Díaz y Aguilera están a las órdenes de un entrenador interino como Pedro Willy Barrios que no se sabe si va a continuar o no ya se sabía de que no iban a estar mal los goles del paraguayo Wilson Chimeli que se fueron hacia el Deportivo Riestra ya conocíamos de que Tomás Zarrotea Molina decidió dar un paso al costado ante tanta incertidumbre que rodea al Monarca también conocíamos que la el despliegue la dinámica de Alan Schoenfeld tampoco iba a estar decidió irse al Deportivo Morón para jugar en la Primera Nacional Emiliano Tabone el potente delantero de Real Pilar también dijo chau y firmó con Deportivo Morón ¿Qué pasará con el Monarca de cara al reinicio de esta temporada de la Primera C? ¿Quiénes van a estar el 21 de noviembre cuando el árbitro pite el inicio del juego la pelota comienza a rodar y el equipo de Pilar tenga que buscar el ascenso a la V Metropolitana? En el autobunismo vamos a hablar de Franco Colapinto el Pilarense está participando en la Fórmula Renault Euro Cup una nueva competencia en España en la que consiguió nuevamente el podio como lo había hecho en las fechas anteriores esta vez corrió en Barcelona y con buenos resultados vamos a compartir el informe El último fin de semana el Pilarense y Franco Colapinto corrió una nueva competencia en la Fórmula Renault Euro Cup en Barcelona España largó el sábado tercero luego de una buena clasificación y en el inicio de la competencia se quedó Coler el que largaba segundo al quedarse lo aprovechó el Pilarense Franco Colapinto y casi toda la carrera se mantuvo en esa segunda posición cuando faltaban pocas vueltas se recuperó el brasilero Colet y llegó a estar tercero cuando faltaba una sola vuelta en la última vuelta en la que ya tenía el podio entre sus manos lamentablemente el Pilarense se despistó en una jornada de lluvia y que lamentablemente se vio relegado cuando faltaban pocos metros para llegar y terminó en sexto lugar con un sabor amargo después de la buena competencia que había hecho el día domingo en la clasificación en la última vuelta iba noveno pero metió un tiempo bárbaro y lo metió segundo en el inicio de la competencia del día domingo largó de primera fila la competencia en la que se vio sobrepasado por el brasilero Colet nuevamente como el día anterior pero en este caso se mantuvo en la tercera posición el Pilarense tercera posición que terminó metiéndolo nuevamente en un podio ya lo había logrado en Holanda ahora en España y eso hace que el Pilarense vaya cumpliendo su objetivo que es mantenerse en la tercera posición de la competencia delante del español Vidales luego de los últimos resultados se mantiene firme en la tercera posición de la fórmula Renault Europa de la fórmula 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 nada Pinto, el piso de Julián, el argentino para MP Motorsport. Ahí está, va a la parte superior, la gran caja, transporta el circuito de circuito, misión para sus rivales. Y el top rookie, el Espanyol David Vinales, cuarto lugar, buen run para él. También queríamos agregar que este fin de semana vuelve a correr Franco Galapinto con buenos resultados en la clasificación, ya clasificó la jornada de hoy y mañana a las 9.30 de la mañana, muy tempranito, va a estar corriendo, pero en Bélgica y clasificó segundo, larga la primera fila, con las mismas esperanzas que viene manteniendo la mayoría de las carreras, con 100 protagonistas, así que mañana desde Bélgica a las 9.30 lo vas a poder ver seguramente a través de YouTube, el streaming, buscá Fórmula Renovlo Cup y ahí vas a poder ver mañana 9.30 y si no, lo vas a ver seguramente en el informe de nuestro próximo programa. Nos remontamos a febrero del 2015. Argentina, por la FEPCAP, recibía a Estados Unidos y Estados Unidos daba la sorpresa porque convocaba su capitana, la histórica tenista estadounidense, Mary Jo Fernández, a las hermanas Williams, a Venus y a Serena. Obviamente Serena la mejor de las dos, la que mayor cantidad de Grand Slam conquistó, la jugadora que más Grand Slam ganó en la historia del tenis, nada más y nada menos, venían a la Argentina y la sede elegida para ese partido era el complejo de Pilar A, aquí en Pilar, nada más y nada menos. Estuvieron las hermanas Williams, enfrentaron a un equipo argentino que en ese momento tenía a Ormachea como la mejor jugadora rankeada en el, justamente, en la WTA, en el circuito de la WTA y además, por ahí pasó desapercibido, pero tenía una jovencita Nadia Podoroska, la Rosarina que recordemos viene de ser semifinalista en el último Grand Slam de este año en Roland Garros, bueno, también estuvo en Pilar Nadia Podoroska integrando el equipo argentino de FEPCAP, pero obviamente lo importante, las protagonistas de esta historia fueron las norteamericanas, Irina y Venus Williams, que pasaron, que ganaron, obviamente, que no dejaron dudas, pero que se pasearon por Pilar, que generaron, obviamente, mucha expectativa, que la gente se acercó hasta Pilar A a ver estos partidos de FEPCAP, que tuvo a Estados Unidos, muy por encima del equipo nacional, pero que nos dimos la gran oportunidad, la gran chance de ver a dos deportistas de élite, de las mejores de la historia en su deporte, que es el tenis, y lo recordamos de esta manera con el testimonio de Mariano Musa, quien era el encargado del ente de promoción turística de Pilar en aquel momento y que estuvo en gran parte de la organización. Mariano se tomó unos minutos y recordó cómo fue todo, cómo se organizó, cómo fue la propuesta y cómo finalmente las hermanas Williams estuvieron en Pilar. ¡Aquí vamos! Era fines de 2014 y se nos acercan de la Asociación Argentina de Tenis para ver si nos animábamos y teníamos la posibilidad de organizar este evento, ¿no? Era el partido por la FEPCAP entre Argentina y los Estados Unidos. La FEPCAP es como la Copa Davis de mujeres. Es un evento importantísimo a nivel internacional y teníamos la posibilidad de que las hermanas Williams vengan a jugar. No estaba asegurado, pero era una chance de que puedan llegar a jugar. Así que empezamos a organizar todo el evento, muchísimas actividades alrededor había que hacer para agasajarlas y para ambientar el espacio. Teníamos que hacer muchísimas cosas para poder traer un evento de esa magnitud, así que fuimos a Pilará a ver las instalaciones. Teníamos que construir un estadio porque teníamos y suponíamos que podía venir mucha gente. No estábamos seguros que vengan ellas, hasta último momento no se supo, pero teníamos que estar preparados para la posibilidad de que... ¡Estáis amigas! ¡No! 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 y los iguales Reyes de la Guardia Mila Bueno, es el partido de Estadio Luz y los que acercan los seis meses de su decisión La campaña a organizar todo era un evento único para poder traer a Pilar, con Federico Achaval en ese momento que era jefe de gabinete y estábamos manejando el organismo de promoción de Pilar, dijimos este es un evento que tenemos que traer y hacer todo lo posible para que se haga en Pilar, va a darle renombre internacional, se va a escribir en periódicos y diarios y va a verse en la televisión lo que es Pilar y entonces nos pusimos a hacerlo, y bueno, por suerte unas semanas antes ellas confirmaron su llegada, nos puso muy contentos y tuvimos que agrandar todo lo que habíamos preparado por el evento, porque estaba todo listo pero no era seguro el que esté, entonces tuvimos que magnificar todo lo que se había hecho. No, no, no! ¡Gracias! 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 Una de las protagonistas fue Marco Riquelme Vemos algunas jugadas con jugada de cabeza, una de los travesaños, después el gol que convierte en cabeza Otra que estuvo muy cerca de Filip fue el protagonista de Bolívar en esta primera fase de la Copa Libertadores que ahora como quedó tercero va a poder jugar en la Sudamericana Así que vamos a seguir pendientes de lo que sucede con el jugador de aquí Nos vamos, espero que hayan disfrutado De todo lo que les brindamos A lo largo de esta hora Aquí en Canal Pilar, en la señal de Telered En la próxima entrega Por supuesto de Depor Pilar Ya estaremos más cerca del debut De Real Pilar en el reinicio Del torneo de la primera C Ya sabremos quién se quedó con el título Entre Ringo Juárez Y Ezequiel Chiquito Zárate Y por supuesto tendremos más deporte Diferentes disciplinas Siguiendo la actualidad de los deportistas Que en este momento Están volviendo justamente Cada uno en sus disciplinas De maneras distintas Obviamente con muchos cuidados Pero están volviendo a competir Y nosotros vamos a estar al lado de ellos Para brindarles la información A ustedes que están del otro lado Hasta la próxima D.J. Turn it up Better DJ bring it back Tell them play that shit again D.J. Turn it up the bass 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 Gracias.